¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Mi muñequita de bule, de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol Si me guiré a salvergas en tu mentalidad ¿Qué haces durante el día pagando en esta chifra? Sabrá Dios que dolor arrastres, no lo sé ¿Qué sentimientos abrazas en tu corazón? Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Mi muñequita de bule, de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Esperando un gran amor ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado